PILOTA PARA FRAN UNICH, BA FRAN UNICH, GALO CON EL CUERPO AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ ENGANCHO, 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 GOLAZO, 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 GOLAZO GOOOOOOOL GOOOOOOOL DE JORGE NIUVARE GOOOOOOOL ¡Gol! ¡Tricolor! ¡Gol de Jorge Newberry! No podés descuidarte hasta el final del partido. Está, estate atento todo el partido, con el mortero del Maggiolo, con el narizón del Maggiolo, con el goleador que tiene la liga. Impecable. Jonathan Franuri primero para ganarle con el cuerpo a Poliotto. Después de dar cara a cara con el arqueiro a amagarle a Isaías, que le había cubierto muy bien el arco, enganchó. Se perfiló para la izquierda y la acomodó lejos del alcance de Isaías, en el segundo caño, cuando muere el partido, cuando cae la tarde, cuando parecía que no íbamos a tener goles. No te descuides, Cono, con Jonathan Franuri, que siempre está presente. Apareció al minuto del final, le da el triunfo a Jorge Newberry, en un partido que iba derechito al empate. Uno para Jorge Newberry, cero para Spurman. Jonathan Franuri, el autor del tanto.